Los aviones. Donde los veas son el medio de transporte más rápido y la mejor forma de cruzar grandes naciones con mejor facilidad. Pero no todo es bueno, como cualquier cosa fabricada por el hombre, los aviones suelen fallar en cualquier momento, así generando una catástrofe aérea. Como en todo el mundo se han presentado grandes catástrofes aéreas, Venezuela ha presenciado accidentes aéreos de grandes magnitudes que han dejado cientos de muertes a su paso. Para la realización de este vídeo se ha tomado en cuenta las circunstancias y el número de fallecidos en el siniestro aéreo. Sin nada más que decir. Comencemos. Número 10. Vuelo 23-50 de Conviasa. Muertes, 17 personas a bordo, sobrevivientes, 34 personas. La aeronave ATR-42-320 de matrícula IB-1010 despegó del Aeropuerto Internacional del Caribe, Santiago Mariño el 13 de septiembre de 2010, a las 9.29 de la mañana, hora local, con un aterrizaje estimado al Aeropuerto Internacional Manuel Piar en Puerto Ordaz, 45 minutos después de despegar. Poco tiempo después realiza su primera transmisión a Maiketía. Transcurridos 20 minutos de vuelo, el avión se encontraba a 15.000 pies, y a 70 millas del aeropuerto, iniciaba su descenso a Ciudad Guayana. Los tripulantes de cabina se encargaron de preparar a los pasajeros para el aterrizaje. El capitán realiza su primer contacto con la torre de Puerto Ordaz y anunciaba que tenía problemas para controlar la aeronave. El avión se estrelló en un campo de desechos de Sidor a las 10.30 aproximadamente matando a 17 de las 51 personas a bordo, los dos pilotos fallecieron en el accidente. El accidente pudo haber sido causado por el mal mantenimiento y deterioro de las aeronaves. Ya que los directivos de la aerolínea les importaban más llenar sus bolsillos que el buen mantenimiento de las aeronaves, alegó un expiloto de la aerolínea que renunció al descubrir las irregularidades que cometía la empresa en el mantenimiento de los aviones. Un informe oficial fue lanzado cinco años después del accidente en el que se hacía claro que la causa del siniestro era la falla en una de las computadoras del avión. Sin embargo este informe fue retirado por intereses políticos, ya que mancharía la reputación de la empresa. Número 9. Vuelo 007 de Avensa. Muertes, 23 personas a bordo. Sobrevivientes, 27 personas. Este vuelo mejor conocido como el vuelo madrugador, era un vuelo que cubría la ruta Caracas-Barquisimeto, que se salió de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Jacinto Lara. El DC-9 estaba realizando su aproximación y descenso al aeropuerto internacional Jacinto Lara de Barquisimeto cuando se topó con una densa niebla allí. El avión aterrizó, se salió de la pista de aterrizaje, lo que causó el desprendimiento del tren de aterrizaje delantero y explotó poco después. La parte delantera del fuselaje queda totalmente calcinada con el impacto y la puerta delantera queda pegada al tabaco del avión, impidiendo así la evacuación de la aeronave siniestrada. El capitán Albornoz escapa por una ventanilla de la cabina de mando, salvando así su vida, pero la azafata Isaura Arias no contó con suerte, pues murió junto con 22 pasajeros a bordo. El DC-9, 32, llevaba 16 años de servicio con Avensa para 1983. Algunas personas destacadas en el ámbito nacional eran. Luis Enrique Arias, comentarista deportivo de venezolana de televisión que falleció por el siniestro y Germán Lairet, diputado del partido COPE y el cual logró sobrevivir al accidente. La causa del accidente fue atribuida a las decisiones inapropiadas que tomaron los pilotos para el momento del aterrizaje y la supervisión inadecuada del vuelo. Como consecuencia el capitán Albornoz y el primer oficial ruso, fueron acusados de negligencia y desastre culposo por la justicia venezolana y fueron condenados a 15 años de cárcel, así como la suspensión de sus licencias de vuelo. Número 8. Vuelo 253 de Aeropostal. Muertes, 25 personas a bordo. Era un vuelo operado por un Lockheed Super Constellation L-1049 con las siglas I-VC-A-M-A, que realizaba un vuelo entre New York y Caracas. El vuelo 253 volaba a través de una tormenta cuando se aproximaba a Caracas. Fue a 18 kilómetros de la pista de aterrizaje cuando el avión se estrelló en la ladera sur del Cerro El Ávila, a 2.050 metros de altura, el 27 de noviembre de 1956. Falleciendo los 25 ocupantes a bordo de la aeronave siniestrada. Diez estadounidenses estaban entre las víctimas mortales del accidente, entre ellos el Outfielder de Cardenales de St. Louis, Charlie Pitt, y su familia, que fallecieron en el accidente. Pitt viajaba a Venezuela para jugar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el equipo industriales de Valencia. Este accidente tiene la misma numeración de otro vuelo de Aeropostal, operado también por un Super Constellation que cayó al mar cerca de New York el 20 de junio de ese mismo año, siendo ambos los peores accidentes aéreos en la historia de la aerolínea, junto con la tragedia aérea de Altos del Cedro, en la Sierra de Perija el 14 de octubre de 1958. La causa probable del accidente se atribuye a un procedimiento que Aeropostal aprobó para entrar a Maiketía en condiciones de semi, IFR, según consistía en los manuales de vuelo instrumental de ese entonces. Este procedimiento consiste en mantener un nivel mínimo de 10.000 metros hasta la estación de llegada la cual era Maiketía 292,5. Desafortunadamente el capitán con Valver no cumplió con este procedimiento, y después de varios errores en la estimación de su velocidad se esforzó en hacer un enfoque directo que resultó fatal porque su altitud en el momento de su último informe fue insuficiente para atravesar el Ávila, estrellándose contra la ladera sur del Cerro el Ávila. Número 7. Vuelo 108 de Aeropostal. Muertes, 45 personas a bordo. Era un vuelo que cubría la ruta Maracaibo, Santa Bárbara del Fulia. Hay un lugar en la geografía venezolana llamado el Páramo de los Torres, que es conocido entre los pilotos de aviación comercial y privada de Venezuela como la Guillotina de los Andes, pues allí no es la primera vez que se estrella un vuelo comercial, ya que el 15 de diciembre de 1950 un DC-3 de Avensa que cubría la ruta Mérida, Caracas se estrelló sin dejar sobrevivientes entre los 28 pasajeros y 3 tripulantes a bordo. Diez años después un avión de ranza del que nunca se supieron las características se estrelló también en el mismo lugar, sin dejar sobrevivientes el 15 de diciembre de 1960. El vuelo 108 salió del aeropuerto internacional de la Chinita el 5 de marzo de 1991 con 40 pasajeros a bordo. Más tarde el avión se estrelló contra el Páramo de los Torres, en el estado Trujillo, sin dejar sobrevivientes. La investigación realizada por las autoridades venezolanas determinó que la causa del accidente se atribuyó al error del piloto, porque la tripulación atravesó la ruta del Páramo y no el lago de Maracaibo, gracias a una señal errada de los instrumentos de navegación que llevaron al fatal desenlace. Número 6. Vuelo 518 de Santa Bárbara a Irlines. Muertes, 46 personas a bordo. El vuelo 518 de Santa Bárbara a Irlines despegó del aeropuerto Alberto Carnevale de la ciudad de Mérida en Venezuela con destino al aeropuerto internacional de Maiketía Simón Bolívar, en Maiketía, estado Vargas, el cual sirve a la ciudad de Caracas. El 21 de febrero de 2008, como es habitual, la aeronave informó su despegue con la torre de control de Mérida. No obstante, poco después de su primer informe la aeronave, con matrícula YB-1449, de tipo Aeroespacial EATR-42-300, no se comunicó con su punto de control siguiente el cual era el Aeropuerto Nacional Antonio Nicolás Briceño de la ciudad de Valera, estado Trujillo. Por lo que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil INAG debió declararla en fase de Tresfa, lo cual se realiza cuando una aeronave deja de tener comunicaciones con un punto en específico por un determinado tiempo. A las 17.29 la aeronave despega del aeropuerto Alberto Carnevale y con destino a Maiketía, después a las 22.14 varios pobladores de Mucuchíes dijeron haber escuchado el estruendo de la colisión. Uno de los pasajeros fue el alcalde del municipio, Rangel Alexander Quintero cuya capital es la ciudad de Mucuchíes, estado Mérida y su hijo Eisberg Quintero de 11 años de edad. La aeronave se encontraría a unos 4.700 metros sobre el nivel del mar. El 22 de febrero el director nacional del Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres confirmó que la aeronave se estrelló en el páramo de los Conejos contra un muro natural de rocas llamado La Cara del Indio, además de informar de que efectivamente no hubo sobrevivientes debido al fuerte impacto, y posterior incendio, que pulverizó el avión. Para el 23 de febrero las labores de rescate de las víctimas y el levantamiento del accidente, que habían sido suspendidas la noche anterior por el clima inapropiado imperante en la zona, se restauran las labores y la caja negra, los componentes, todo había sido recuperado del avión. La investigación del accidente logró tener apoyo de la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos de Francia. Debido a la aproximación del vuelo de Aviori que comprometía la salida a la hora estipulada del vuelo de Santa Bárbara, el piloto Aldino Garanito y el copiloto Denis Ferreira apresuraron su rodaje a pista, sin cumplir con los tres minutos reglamentarios de espera que indica el fabricante del avión para que los equipos de la aeronave se acoplen desde el momento del encendido. Al no estar acoplados los equipos, los giróscopos de la aeronave no emitían ninguna información digital, lo que para los pilotos significaba salir a oscuras tal y como lo reveló la caja de voz. Una vez que despegaron, los pilotos decidieron dejar al avión de Avior volar pegado a la cordillera Sur Sierra Nevada, para que pudiese aterrizar, mientras que el avión de Santa Bárbara voló pegado a la cordillera norte cara del indio. Una vez en el aire, comenzaron el viraje a la derecha muy cerca de la cordillera norte, y al no tener los giróscopos aún funcionando, se encontraron posiblemente con una nube que los desorientó espacialmente, lo que los llevó a colisionar contra la montaña. Sin embargo, cabe destacar que la ruta utilizada por el vuelo 518 y el vuelo de Avior no era la ruta autorizada por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para ir del aeropuerto de Mérida a Maiketía. La ruta autorizada sería saliendo de Mérida con rumbo al oeste, se sobrevuela lagunillas y estanques, se vira al norte para tomar un corredor entre las montañas de Mesa Bolívar y Chihuahua, se sigue hacia el Vigía y nuevamente un viraje hacia el este y se sobrevuela poco después Carora, Barquisimeto, para tomar el rumbo hacia el centro del país. La tripulación de Santa Bárbara a Irlines tomó una ruta alterna, virando 180 en el corredor vial río Chama, sobre lagunillas, pasando a través de un estrecho corredor en el páramo de los conejos. Número 5. Vuelo 217 de Panam. Muertes, 51 personas a bordo. El vuelo 217 de Panam era un vuelo entre Nueva York y Caracas, el vuelo 217 despegó del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en horas de la tarde del 12 de diciembre de 1968. Cuando el avión se acercaba a Caracas en la noche, a las 11.02 pm hora de Venezuela desapareció del radar de control de tráfico aéreo de Maiketía. A partir de ese momento se realiza una llamada a la Armada Naval de Venezuela para buscar la aeronave. Los restos del Boeing 707 fueron encontrados a 18,3 kilómetros de la costa, en Maiketía. No hubo supervivientes entre los 51 ocupantes del avión. Algunas de las celebridades que viajaban en el avión eran. Olga Antonetti, ganadora del Miss Venezuela en 1962, que viajaba con su pequeña hija, Liliana Dugarte Antonetti. Y Rafael Antonio Curra, uno de los pioneros de los estudios oceanográficos en Venezuela. La causa del accidente fue atribuida al error del piloto, por una ilusión óptica creada por las luces de la ciudad en una pendiente ascendente del Parque Nacional en Ávila, lo que causó la caída al mar y posterior explosión del avión. El accidente tiene similitud con el vuelo 253 de Aeropostal ocurrido en 1956. Número 4. Vuelo 212 de Air France. Muertes, 62 personas a bordo. El vuelo 212 de Air France, cubría la ruta Santiago de Chile, Lima, Quito, Bogotá, Caracas, Pointe-à-Pitre, Lisboa, París. El 3 de diciembre de 1969, luego de 24 horas de retraso en su salida del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile. Debido a una huelga, el vuelo aterriza en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía, la cuarta escala en la ruta programada, una hora después, al despegar de Caracas la nave se cae al mar, sin dejar sobrevivientes. La aeronave empleada en el vuelo 212 era un Boeing 707-328B, que llevaba seis años en servicio para Air France. Algunas de las personas resaltantes que viajaban eran Volke Claeson, cofundador de la Feria Internacional de Estocolmo el cual viajaba con su esposa. Y Henry Troncoy, diseñador francés que viajaba desde Chile luego de trabajar un mes en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Valparaíso y para la empresa ZigZag. Las causas del accidente son totalmente desconocidas, algunos informes de periódicos tempranos, declararon incorrectamente la altitud como 33.000 pies, unos 10.000 metros de altura. Pero jamás se publicó un informe oficial por parte de algún ente gubernamental. Número 3. Accidente del C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana. Muertes, 71 personas. Es mejor conocido como la tragedia de las Azores o la tragedia del Orfeón Universitario. Un avión Lockhead C-130H Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana se estrelló contra una colina justo fuera de la pista del aeropuerto de Lajes en la isla Terceira del archipiélago de las Azores. El Hércules transportaba a miembros del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela a Barcelona-España para su participación en un evento coral. Todo ocurrido el 3 de septiembre de 1976. El motivo del viaje del Orfeón Universitario, era dirigirse a Barcelona, España, al Festival Internacional del Canto Coral, para iniciar el día 4 de septiembre de 1976, la invitación había sido recibida dos años antes. El costo total del pasaje con la aerolínea bandera de Venezuela-Biasa, ascendía a la suma de 300.000 bolívares y la Universidad Central de Venezuela no contaba con dichos recursos. El número total de miembros del Orfeón era de unas 62 personas, lo que resultaba en un costo por pasaje de entre 4.850 y 5.000 bolívares. Ante la imposibilidad de costear el viaje, los orfeonistas, con el visto bueno de su director Vinicio Adamés, se organizaron en una comisión, y a través del representante de la Federación de Centros Universitarios, en reunión con el presidente de la República, solicitaron el apoyo de la Fuerza Aérea Venezolana, quien ofreció un avión, un transporte Lopjet C-130H Hércules, para volar hasta Europa. No era la primera vez que la Fuerza Aérea Venezolana apoyaba al orfeón universitario en una gira, además que era una ruta de uso habitual para la reposta de refacciones del parque aeromotor militar de la época. El grupo aéreo de transporte número 6, recibe la orden para la programación de un vuelo a Europa en el cual irían como pasajeros los integrantes del orfeón universitario a finales de agosto de 1976. Al solicitar los reportes meteorológicos se enteran que hay una tormenta tropical estacionada sobre las azores y que el aeropuerto de Lajes, escala obligatoria del traslado estaba cerrado. Esto obligó a suspender varias veces el vuelo. Más, por presión del director del orfeón hacia el rector de la universidad y el presidente de la república, la Fuerza Aérea Venezolana en busca de una solución a la situación traza una ruta con escala en la base aérea naval norteamericana Bermuda, hoy Aeropuerto Internacional LF, UADE, en la isla Saint David, de las Bermudas. De allí se proseguía hacia las azores, a 1866 millas náuticas de distancia. Desde las azores irían hasta Barcelona, a 1347 millas náuticas. Desde allí el C-130H proseguiría su vuelo a Francia y a Inglaterra, en donde dejarían a otros de sus pasajeros, el coronel Alfredo Ramírez, junto con su esposa e hijo. En caso de no poder llegar a las azores el aeropuerto alterno sería el aeropuerto de Lisboa, situado a 841 millas náuticas de Lajes, para un total de 2.707 millas náuticas desde las Bermudas. El vuelo sería realizado por dos tripulaciones completas, de cinco miembros cada una. El Hércules sale de Maiketía a la base Libertador, en Palo Negro, Estado Aragua, para un toque técnico, y desde allí prosiguió tal como había sido planificado a las Bermudas. Al arribar a las Bermudas, se procedió al abastecimiento de combustible, al registro del plan de vuelo y a la solicitud de pronóstico meteorológico, el cual informaba que la tormenta continuaba y que a la hora de llegada a Lajes, el aeropuerto estaría en condiciones mínimas. Esto llevó a la decisión de comenzar a distribuir al personal de tripulantes y pasajeros en los alojamientos disponibles en la base y en las residencias ubicadas en los alrededores de la misma. Poco antes de finalizar la distribución el personal de la base aérea le comunica a los pilotos del C-130H que, de acuerdo a un reporte recibido, a la hora de llegada del vuelo o a las Azores la pista iba a estar despejada. Con esta nueva información se procede a recoger al personal, despegando desde la base aérea naval Bermuda. Nueve horas más tarde, al arribar a la isla tercera, se enfrentan con condiciones adversas como cerovisibilidad, y la base en condiciones mínimas. Según la prensa de la época, al comunicarse los pilotos con la torre de control les responde un soldado portugués que no sabía inglés. Al tercer intento de aterrizar la aeronave se estrellan a 200 metros de la pista. No hubo explosión ya que no había combustible en los tanques, pero por lo violento del impacto no hubo supervivientes. Hasta el día de hoy se cumple más de 40 años de lo ocurrido y la mayoría de los C-130H de la aviación venezolana se encuentran fuera de servicio. Número 2. Vuelo 742 de Biasa. Muertes, 155 personas, 84 a bordo y 71 en tierra. Y sobrevivientes, 100 en tierra. Considerado el segundo accidente más catastrófico en la historia de la aviación venezolana y fue considerado el desastre aéreo más mortífero de la historia hasta 1971, cuando un jet de combate japonés chocó en el aire con un Boeing 727 de Air Nippon Airways, matando a sus 162 pasajeros. El vuelo 742 de Biasa fue un vuelo regular entre Maiketía, Maracaibo y Miami que se estrelló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto grano de oro de Maracaibo, el 16 de marzo de 1969. En Maracaibo, ya desde 1964 estaba en construcción el aeropuerto del Caujarito, hoy aeropuerto internacional la chinita que pretendía sustituir al célebre aeropuerto internacional de grano de oro. El cual ya estaba rodeado de viviendas en sus cuatro lados, lo que impidió ampliar las pistas, había una única pista en servicio de las cuatro existentes en todo el aeropuerto. La aeronave empleada era un DC-9-32, comprado 15 días atrás a McDonnell Douglas por Abenza, quien le prestó el avión y su tripulación para un vuelo a Miami con escala en Maracaibo, es decir, se trataba de un vuelo de código compartido entre Viyasa y Abenza. A las 10.30 de la mañana, del domingo 16 de marzo de 1969, con 46 pasajeros a bordo, 10 tripulantes y 17.000 libras de combustible, el vuelo 742 de Viyasa despega rumbo a Maracaibo, el cual llega a las 11.30, algunos testigos aseguran que el avión tropezó o succionó ramas de unos árboles cercanos a la pista. Luego de estacionarse en la zona de vuelos internacionales del aeropuerto de Grano de Oro, se realiza una parada de 30 minutos. A las 11.45, se escucha el último llamado para abordar el vuelo 742, se habían registrado 27 pasajeros para la escala en Maracaibo. El avión es recargado hasta las 28.000 libras de combustible y se le dan los últimos toques técnicos. Durante el rodaje, el avión entró a la pista por una calle de rodaje y no llegó a la cabecera, restándole 400 metros de recorrido a la carrera de despegue, finalmente los pilotos inician el despegue a las 12.00 pm. El avión carretea por la pista pero le cuesta elevarse, muchos tienen un mal presentimiento. Finalmente logra elevarse a escasos 10 metros de altura al final de la pista, parece que va a elevarse con normalidad, pero, en medio de la lucha por alcanzar altura, el motor izquierdo choca con un poste cercano al antiguo cine Capitolio, más adelante, cuando el aparato ingresa a la urbanización La Trinidad, un reflector de una pequeña cancha de basket rasga a los depósitos de combustible, derramándolo sobre los presentes que observan sorprendidos lo que sucede. El avión de Biasa, ya no enfilaba su camino hacia el cielo, en su recorrido aparece un poste con dos transformadores, el cual recibe el impacto de la aeronave, causando la explosión de los tanques de combustible, y el motor izquierdo se incendía en el momento. El a la izquierda se desprende y cae sobre una de las casas afectadas destrozándola en su totalidad. Finalmente, el avión fuera de control se estrella de forma invertida en una barrera de la urbanización La Trinidad, seguido de una gran explosión que fue vista en toda la ciudad, el fuerte impacto hizo que el motor izquierdo se desprendiera y cayese sobre la casa del reconocido jugador de béisbol, Lino Connell, matando a casi todos sus ocupantes. Fallecieron los 74 pasajeros y 10 tripulantes, más 71 personas en tierra, totalizando 155 víctimas fatales haciendo de este el peor accidente aéreo de su época. En menos de 24 horas, había corresponsales de todo el mundo en La Trinidad. Esta tragedia afectó de tal manera, que hizo que se acelerara la construcción del aeropuerto del Caujarito, inaugurado 8 meses después de la tragedia. El aeropuerto de Grano de Oro fue clausurado para siempre, y en su lugar actualmente, funciona la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Fulia. Algunas de las personalidades reconocidas que viajaban en el avión eran Antonio Herrera, propietario del equipo Cardenales de Lara. Carlos Santeliz, pelotero del equipo Cardenales de Lara y el más notorio era Néstor Látigo Chávez, lanzador del equipo navegantes del Macallanes y prospecto del equipo gigantes de San Francisco. Las causas del accidente aéreo fueron un error del piloto y el sobrepeso que llevaban los pasajeros, sin duda una huella que no se borrará de la ciudadanía azuliana. Y por último, la catástrofe aérea más mortífera que ha ocurrido en suelo venezolano. Veamos. Número 1. Vuelo 708 de West Caribbean. Muertes, 160 personas a bordo. El vuelo 708 de West Caribbean Airways era un vuelo charter que sufrió un accidente en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia en Venezuela en la madrugada del martes 16 de agosto de 2005 matando a los 152 pasajeros y 8 tripulantes. El avión, un McDonnell Douglas ML, 82 de matrícula HK, 4374X, cubría la ruta ciudad de Panamá-Martínica. A la 0100 despega el avión del Aeropuerto Internacional de Tucumán en Panamá. A las 02.00 se realiza el primer llamado de emergencia. Cerca de las 03.00 se reportan problemas en ambos motores, y se solicita permiso para descender de 10.000 metros de altura a 4.300 metros. Para las 03.10 se pierde contacto con el avión. Durante las 03.10 y las 03.45 el avión entra a una picada de 2.300 metros por minuto y colisiona, llegada a las 03.47 el avión se estrella en un lugar cerca de Machiques y para las 5.10 de la mañana llegan los servicios de emergencia mientras volaba a 33.000 pies, la velocidad de la aeronave disminuyó gradualmente hasta que entró en pérdida. La tripulación, probablemente bajo la creencia errónea de que la aeronave había sufrido una doble falla de motores no tomó las medidas necesarias para recuperarse de la pérdida de sustentación. Después de caer unos 7.000 pies por minuto con los motores en condición de reposo, el avión se estrelló en una región montañosa en el noroeste de Venezuela. En un campo ganadero cerca de Machiques en el estado occidental del Zulia, a unos 30 kilómetros de la frontera con Colombia. Con 160 personas fallecidas es el peor accidente aéreo en la historia de Venezuela como también el que registró el mayor número de víctimas en el año 2005. El más mortal que implica a un MC Donald Douglas MG, 82 y el tercero en todo el historial de los McDonnell Douglas MG, 80 después del vuelo 1308 de Inex Adria a Biopromet, y el vuelo 992 de Danair. Además de ser el peor accidente de aviación a nivel mundial desde la caída del vuelo 611 de China a Irlines. El accidente fue el más grave de agosto de 2005, un mes oscuro para la aviación comercial, en el que también se presentaron, entre otros, las tragedias del vuelo 522 de Helios Airways y de vuelo 204 de TransPerú. La comisión de investigación concluyó que el accidente se produjo por la ausencia de acciones pertinentes para la corrección de la entrada en pérdida de la aeronave aunada a las desacertadas decisiones que tomaron los tripulantes ante la situación de emergencia. El informe fue entregado a representantes de las víctimas del accidente en presencia del embajador de Francia en Caracas, confirmó a la AFP el responsable de prensa del Ministerio de Transportes venezolano. El accidente aéreo a día de hoy cumple más de 10 años de haberse estrellado y para los investigadores fue una tarea titánica ya que Venezuela no contaba con equipos de análisis para investigar accidentes, pero con la ayuda de diferentes comisiones internacionales lograron resolver todo el caso. Así convirtiéndose definitivamente el accidente aéreo más mortal ocurrido en Venezuela y que llevó a mejorar en cierta medida las investigaciones por parte de las autoridades venezolanas. Si te ha gustado el vídeo, puedes compartirlo para que otros se enteren de este increíble tema, y tú. ¿Qué opinas? Déjamelo saber en la caja de comentarios, sin nada más que agregar. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Cuídense.